Soy Ezequiel Romero, uno de los protagonistas de Cien Calabatas, la nueva webserie que vas a poder seguir a partir de este lunes en JerezTV. Estoy aquí para deciros que no os la podéis perder. Es una comedia cachondísima, compuesta de 100 pequeños sketches sobre cómo ligar en un bar y no comerte un rosco. Así que nada, seguidla si queréis aprender todo lo que no se debe hacer.